Farmacias MediCity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424, 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al señor Jean Van Dierendong, quien fuera el director del nuevo Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, Ipsi. Decimos fuera porque ha renunciado de forma irrevocable, aunque hasta el día de ayer señalaba que no ha recibido una notificación oficial con la aceptación a su renuncia, pero el ministro Juan Fernando Velasco ha nombrado ya otro director. Le damos la bienvenida al señor Van Dierendong. Quisiéramos conocer desde su punto de vista qué está pasando con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación y qué está pasando en el Ministerio de Cultura. Es un tema que ha preocupado enormemente a los actores culturales en la ciudad de Cuenca. Desde las medidas que se tomaron en el mes de junio, que fueron fuertemente criticadas, se vaticinaba un fracaso que aparentemente al momento se está viviendo, pero conozcamos por favor su versión. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, que no he buscado porque honestamente yo no quería mucha publicidad alrededor de esto porque soy un gestor cultural y no soy alguien que sale mucho en las calles para hacer autopromoción. Pero les agradezco por la invitación para poder explicar porque típicamente, como lo hacen en general políticos, han tergiversado un poquito la situación en el comunicado publicado en el ministerio, en el sitio web del Ministerio de Cultura. Es como si fuera el ministro que me ha despedido, no es así. Una cosa para mí muy importante, yo he creado el IFSI, yo y nadie más. Es decir, la propuesta con una estructura extremadamente clara, con cinco direcciones según las artes, literatura, música, artes escénicas, artes vivas, cine y audiovisual. Esa es una estructura que nunca ha existido. El IFSI tenía una estructura extremadamente poco transparente, muy complicada, que nadie entendió realmente cómo funcionara. Y entonces, en ese sentido, soy orgulloso del trabajo que he podido hacer. En el mismo tiempo, creo que, visto lo que ha pasado, tengo que realmente pedir disculpas a la comunidad cultural por haber sido muy ingenuo, pensando que con la fusión podíamos realmente crear algo nuevo que apoyara mucho más a las otras artes que antes nunca han sido bien atendidas con el IFI. Porque, efectivamente, con el ICA hemos podido hacer un gran trabajo para el cine audiovisual, mismo trabajo que no se pudo hacer nunca para las otras artes. Y yo creía con la fusión, que nunca he buscado, pero con la fusión podíamos dar un poco más de peso y de apoyo a las otras artes. Es por eso que he aceptado esa tarea. Y creo que la estructura lo permitirá. He nombrado cinco directores, cada uno especialistas en su área. Absolutos seres especialistas con una trayectoria impresionante. Gente de teatro, gente de artes visuales, etc. Gente que han aceptado esa tarea porque tenían confianza en mí, en mi propuesta y en mi entusiasmo para hacer que esta institución podía funcionar. Y eso es mi rabia. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Van Dierendon? Pues las versiones son diferentes. Usted habla de que no existe, en definitiva, una adecuada cadena de mando o un organigrama adecuado de que lo que usted recibía, si es que no lo hemos entendido mal, eran instrucciones confusas que no podían ser debidamente ejecutadas. Y entendemos que el ministro Velasco, en cambio, le acusa de ineficiencia en no haber podido sacar adelante estos fondos para los actores culturales, un programa que se lo puso en marcha a partir de la creación de este organismo, fusionando los dos anteriores, el IFSI, pero que en forma ágil ejecutiva debía haber promovido este programa para llegar con ayuda a los actores culturales tan afectados como muchos otros por la pandemia. Pero señala el ministro que hasta el momento no se ha podido erogar un solo centavo de ayuda. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Lo que el ministro llama falta de ejecución o falta de, o utiliza hasta una otra palabra, muy negativa, lo llamo yo, justamente lo contrario, responsabilidad. Porque las líneas creadas por el ministro, tiene que saber que el ministro habla solamente con sus asesores, no trabaja con sus funcionarios casi, y ordena todo a través de WhatsApp. Nunca había una manera legalmente organizada, primero. Segundo, la línea de la cual él habla ha sido creada por el ministerio, muy mal hecha, con enormes errores jurídicos, técnicos, y eso es el problema. Nosotros somos responsables de la ejecución. Nosotros tenemos que pagar a los postulantes o a los beneficiarios el dinero que es el dinero de los ecuatorianos. Eso es una cosa que tiene una gran responsabilidad, especialmente que a pesar de que la línea venía del ministro, la resolución oficial la tenía que firmar yo. Lo que significa que yo soy responsable, frente a Controlaría y frente al pueblo ecuatoriano, del buen de la buena ejecución, de lo mismo. Si las cosas son completamente confusas, si tenemos expedientes con tres tipos de cifras diferentes, la postulación, el jurado y después. Cosas que nosotros tenemos que controlar todo el tiempo. Hay problemas gigantescos jurídicos. Eso estamos trabajando uno por uno o por uno antes de poder pagar. Es una cuestión de responsabilidad, porque la responsabilidad tengo yo y tengo todo mi equipo. Si nosotros vamos a ejecutar no más, pagar, 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 la Controlaría nos va a caer encima porque no tiene sostén jurídico, es mal preparado. Eso era el problema. No era el problema de ineficiencia o de indolencia, como era la palabra del ministro. Era una cuestión de somos funcionarios responsables. Todas las otras líneas que nosotros hemos lanzado se han efectivado directamente. En el ICA nunca hemos tenido ese tipo de problemas, porque las líneas estaban sustentadas jurídicamente, técnicamente, etc. Señor Barriendo, quizás esta fusión de los dos institutos nació ya con una serie de críticas, de rechazos, sobre todo de ciertos sectores culturales, quienes vaticinaban ya problemas, sobre todo económicos y entre otros, precisamente de apoyo oportuno, eficaz y eficiente al sector de la cultura. Un apoyo necesario además para su desarrollo y fortalecimiento. ¿Cuál es la situación ahora? Mucho se dice alrededor de esto que estos problemas surgen además en un contexto político electoral frente a la postulación del ministro Velasco como candidato a la presidencia de la República. ¿Considera usted que quizás ahí en estos conflictos que se han evidenciado en estos últimos días hay alguna injerencia o algún interés o alguna situación relacionada con esta coyuntura política electoral que estamos viviendo? Primero, yo no tengo la nacionalidad electoral, yo soy belga y no soy seguro que puedo votar. Entonces, yo no tengo ningún interés político de ningún lado. Entonces, en mi cabeza esto no juega porque yo trabajo con el ministro Velasco como ministro y no como precandidato para la presidencia, que es en seis meses de todas maneras. Eso no me parece un gran argumento, pero lo que sí es absolutamente cierto es que mi equipo está desde el principio limpiando todos los expedientes. Había más de 400 que no estaban cerrados, no estaban pagados del difunto IFAIC. Por la estructura misma del IFAIC había una lentura en la ejecución porque no podía funcionar bien nada. La estructura del IFAIC siempre ha sido mal hecha. Pero entonces, eso es el trabajo que estamos haciendo. Tienes que entender un poquito la situación del IFAIC. Primero, tenemos que limpiar con una agilidad muy grande todos los expedientes porque los beneficiarios obviamente nos contactan todos los días, tres, cuatro veces al día. Eso es una cosa. Segundo, tenemos que crear la institución. Crear una institución no es tan simple. Es trabajar con el Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Finanzas, de Presidencia mismo. Después crear líneas de fomento, crear un equipo, etcétera, etcétera. Todo al mismo tiempo, en el mismo tiempo que el gobierno nos decretó de trabajar no 40, sino 30 horas a la semana con 30 funcionarios menos. En términos de hombres trabajo, ahora tenemos la mitad, exactamente la mitad que cuando teníamos las dos instituciones, combinando todos esos tres trabajos. Es decir, limpiar el IFAIC, crear la institución y preparar el futuro con LIDA. Esto lo he explicado muchísimo. A veces al ministro que ese es un problema que tenemos. No le importaba nada en absoluto porque no tiene mucho respeto para funcionarios, claramente. Pero eso es la realidad de la cual estábamos. La gente, mi gente, yo, mis directores, trabajamos 11, 12 horas al día, a pesar de que nos pagan 6, con dos meses de retraso. Pero eso es otro detalle. Entonces, acusarnos de no ser eficientes es casi un insulto a todo mi equipo. Por allí, en su carta de renuncia, señor Bandierendón, leímos alguna línea en la cual usted acusaba de una actitud, podríamos calificarla como dictatorial o sumamente impositiva del ministro. Esa era la línea de actuación de Juan Fernando Velasco. Mira, para darle un ejemplo. Nosotros, viernes pasado, tenía una reunión con el viceministro y con algunos de sus subsecretarios sobre la propuesta del plan operativo de fomento para el año próximo. El plan que el directorio había aceptado para un monto de 6 millones 900 mil dólares. Lo trabajamos, lo discutimos, el viceministro, todo bien, nos parece muy lindo, etc. Domingo, a las 10 y media de la noche, me llega un WhatsApp del ministro. Jan, eso no vale. El año próximo ustedes van a tener 4 millones 5. El día siguiente, lunes, teníamos una segunda reunión con el viceministro para finiquitar un poco el POF y nos dijeron, si se confirma que va a ser 4 millones 5, por favor, adapta. Nos adaptamos, nos trabajamos y el mismo día recibo un mismo WhatsApp del ministro. El viceministro me dice que, a pesar de que yo te he ordenado de bajar el POF a SIA del plan operativo de fomento a 4.500, a 4.500, lunes de la mañana todavía no lo has hecho. ¿Cómo si crear un fondo de fomento y disminuirlo de 35% es una cosa que se hace en 5 minutos? Nosotros planificamos, pensamos dónde podemos priorizar. Es un trabajo con cinco direcciones diferentes. Es un trabajo responsable. Vamos a bajar linealmente, vamos a bajar un poco eso. Entonces me da medio día para decir, tú no has cumplido, tú eres incapaz. Perdóname, pero ese es para ti. Ahora, señor Bandierendón, realmente el tiempo es muy difícil que nos permita conocer en amplio detalle todo lo que está sucediendo, que sí les interesa, por supuesto, a todos los actores culturales en el país. Pero permítame resumirle de alguna manera de diversos criterios que hemos escuchado y los documentos que también han circulado en las redes sociales sobre este tema. Se le acusa de alguna manera también al ministro Juan Fernando Velasco de estar tomando acciones en estos días para intentar impulsar su incipiente campaña hacia la presidencia de la República. Pero le voy a dar versiones no del ministro, sino de actores culturales que han señalado a este medio de comunicación que usted también estaría actuando por lineamientos políticos y eso le preguntamos muy directamente, reiteramos en honor al tiempo que no nos permite desmenuzarlo poco a poco, sugiriendo cercanía suya al correísmo. Además, hablan de que es una reacción de determinados actores culturales, particularmente de Quito, que fueron muy beneficiados por el gobierno anterior y que se han visto frustrados ahora por la obligada austeridad o ineficiencia para distribuir fondos al área de la cultura en el marco del gobierno de Lenín Moreno. Quisiéramos conocer su opinión sobre estos criterios. Bueno, es la primera vez que escucho algo a eso y me hace un poco reír casi porque yo no tengo ninguna posición política. ¿Cómo lo digo? Yo no soy ecuatoriano. En las últimas elecciones no me han perdido votar por ser extranjero. No sé si este año, en febrero, voy a tener el derecho al voto. Así que yo no tengo ninguna posición política. Me hacen un poco reír porque es demasiado... Honestamente, para ser súper honesto, yo no entiendo nada de la política ecuatoriana. Yo soy europeo, funciona completamente diferente. Cuando yo veo todos estos partidos, yo no entiendo nada. Pero usted, señor Van Dierendon, con todo el respeto, está en un puesto eminentemente político, está en un segundo nivel luego del ministro, y necesariamente, vote o no, está haciendo política en Ecuador. Mira, yo he sido nombrado por el ministro Raúl Pérez Torres después de un concurso público que ha ganado con resultados puramente técnicos. Eso me ha nombrado como director del ICA. El ministro Pérez Torres no me conocía, yo no conocía a él, nos hemos encontrado después de que me había nombrado. Lo mismo. El ministro Velasco ha continuado mi nombre porque tenía el nombramiento de cuatro años, después venía el decreto presidencial para la fusión, y el ministro me ha nombrado, me ha pedido de crear la nueva institución por la eficacia de mi gestión al ICA, no por razones políticas. Yo no conocía, honestamente, yo no conozco ni siquiera la música del ministro Velasco. Yo no tengo ninguna relación con él. Y lo que yo llamo política en el trabajo que yo hago no es política de naciones, es política para apoyar una cultura, para dar voz a los gestores culturales. No tiene nada que ver con la política que organiza el Estado, son cosas bien diferentes. Es gestión más que política. Entonces, perdóname, pero me hace un poco reír esta crítica que no conocía. Todos los que me conocen saben que no hay nada de esto. De la forma más simple y concreta, ¿cuáles son las razones entonces para su renuncia, y que está en términos bastante fuertes en contra del ministro de Cultura? ¿Cuáles son las fundamentales, las reales? Las reales son que nosotros somos un equipo de técnicos especialistas. En el ministerio no hay especialistas en estas áreas y nos imponen líneas que ni siquiera entendemos. Voy a dar un ejemplo. Nos dan una línea de derechos de autor. Ok, Jan apoya, aquí tenemos 200 mil dólares para apoyar derechos de autor. Yo digo, ¿de qué se trata? Derechos de autor, somos un fondo de cultura. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Organizamos una reunión con el subsecretario de Memoria Social. ¿Cuál es su plan? Bueno, no sabemos muy bien, somos un poco sorprendidos. Bueno, construimos algo junto. Pero eso no es política, es improvisación total. Entonces, ¿cómo podemos distribuir dinero de los ecuatorianos en tiempos extremadamente complicados? Que hay gente que tiene hambre distribuir 200 mil dólares para líneas que nadie entiende por qué y qué y cómo. Eso es la improvisación que yo no puedo aceptar. Eso es la falta de... No se trata de política, se trata de la cultura es algo extremadamente importante. Por ejemplo, como director del IFSI también soy responsable o era responsable de las orquestas sinfónicas del Ecuador. Una muy importante aquí mismo en Cuenca. Tienen problemas enormes, no tienen estatuto. Existen más de 50 años, todavía no tienen un estatuto orgánico. Estamos trabajando para ayudarles a eso. Quieren continuar con la serie de ópera de Salgado, del compositor ecuatoriano de Salgado. No tienen la manera de tener derechos. El ministerio no les ayuda para nada. Yo les prometí, yo les voy a ayudar intentando. Son esas cosas esenciales. Permítame indagar un poquito más sobre uno de los temas que usted se ha referido y que interesa mucho, no solamente a los medios de comunicación en el país, a todos los sitios de diversión, de esparcimiento, incluyendo a los parques de las ciudades. Aquí en Ecuador hay una situación bastante sui generis con SAICE, que es el instituto que agrupa a músicos y compositores del Ecuador. Juan Fernando Velasco fue un activista pro SAICE y allí entra este tema que usted acaba de mencionarlo, derechos de autor. Nos ha dicho usted que había 200 mil dólares en el presupuesto del Ministerio de Cultura para impulsar estos derechos de autor. Si nos puede explicar un poquito más de esto, pues SAICE ha sido fuertemente criticado porque a través de regulaciones que ha podido lograr en Ecuador ejerce una cuasi autoridad sobre todos quienes transmiten de cualquier manera música en Ecuador, cobrando dinero que es mucho dinero para nuestro país y sin dar cuentas. Esta ha sido la queja de los propios actores culturales, en este caso relacionados sobre todo con la música. ¿Cómo se encuentra esta situación? ¿Qué es lo que piensa usted sobre estos 200 mil dólares del presupuesto del Ministerio de Derechos de Autor? ¿Qué es lo que piensa sobre la sociedad de artistas y compositores del Ecuador? No, perdón, yo creo que hay un mal entendido. Yo he hablado de, o tal vez me exprime mal, derechos humanos, no derechos de autor. Quería una línea de derechos humanos. Dijo derechos de autor, por eso le habíamos... Hablando de SAICE, el ministro... En todo caso, un criterio de SAICE, ¿se nos puede decir algo? ¿Perdón? En todo caso, si nos puede decir su criterio sobre SAICE, más allá de la aclaración de este mal entendido. Yo creo que un organismo que defiende los derechos de autor, que para el cine hay ejerda, para el música hay SAICE y otros, me parece que es extremadamente importante. Eso sí, a mí me parece medio raro que el Ministerio de Cultura continúe a ser el presidente de SAICE. Eso no me parece totalmente correcto, pero cada uno su responsabilidad. ¿Pero en cuanto a la transparencia de los manejos de los importantes fondos de SAICE que recibe de una forma impositiva de muchos sectores del país? Yo no conozco los detalles de SAICE, la verdad. Entonces, no me voy a expresar porque me expreso solamente sobre cosas que yo conozco muy bien. Entonces, yo no puedo comentar, perdón. Sí, señor Bandera, tal vez otro de los problemas que ha venido enfrentando el sector de la cultura, los actores y gestores culturales, es la burocratización de los procesos, las dificultades para acceder a financiamiento y a recursos. A la final, quienes terminan siendo los beneficiarios o quienes pueden realmente acceder. Se ha manifestado mucho que son grupos que se concentran, sobre todo, o gestores y actores culturales que se concentran mucho en la capital de la república y que estos recursos no se democratizan de la misma manera o equitativamente al resto del país. Incluso las oficinas del Ministerio de Cultura acá se han convertido únicamente en espacios para la recepción de documentación. No se toman decisiones en las provincias, sino todo tiene que remitirse y dirigirse a la capital de la república. Esta ha sido una queja constante, un problema permanente que tanto actores como gestores culturales han tenido que enfrentar a lo largo de estos últimos años y sobre todo las dificultades para acceder a estas líneas de fomento y a estos recursos que les permitan crecer y fortalecer. Se refiere específicamente, Rosana, a los concursos de fondos culturales. Yo conozco esta queja. Primero, quiero decir que la burocracia no es algo que se limita a lo cultural. Estamos en un país extremadamente burocrático, eso lo sabemos, es la gran herencia de España, creo, porque es un problema de toda América Latina. Es en el gobierno anterior que han más o menos eliminado las descentralizaciones del Ministerio de Cultura. Entonces, que todo se concentra en el Quito no es algo de mi decisión para nada, ni del señor Velasco tampoco. Pero tenemos que ver un poquito la realidad. Es verdad que la mayoría de los postulantes son quiteños, pero son cuando se va a analizar los apoyos en términos de porcentaje en relación con los postulantes de una región y el éxito de una región. Quito es uno de los peores. Si 80% de las postulaciones vienen de Quito y solamente 20% se apoya a Quito, es decir, que muchísimos postulantes de Quito no ganan. En realidad, la provincia que más éxito tiene en relación a postulaciones y beneficiarios es la provincia de Imbabura, por ejemplo. He hecho el cálculo porque me intriga estas cosas que nos acusan siempre de ser capitolinos y que pensamos que el resto del país no vale. Es verdad que como no tenemos, ya no tenemos dinero de inversión, es extremadamente complicado para los organismos como ICA y FAIP de ir a territorios para explicar, para ayudar, porque ya no nos dan dinero para viajar, por ejemplo. Y es verdad que en el ICA hemos completamente organizado las postulaciones online, lo que facilita muchísimo. La gente no tiene que venir a Quito para firmar nada. Hemos hecho un gran trabajo para que la gente pueda firmar de manera virtual o electrónica, pero obviamente sabemos que hay regiones en el país donde efectivamente el Internet no ha llegado. sabemos, estamos viviendo en un país que está en desarrollo total tecnológicamente, tenemos que darle un poco de tiempo. En el ICA yo he justamente reducido muchísimo la burocracia, porque con una visión, una experiencia europea, nosotros somos muchísimo menos burocratas en Europa, no sé, no digo que somos mejores para nada, pero la burocracia muchas veces uno tiene que preguntar, ¿realmente sirve esto? ¿Es necesario esto? Y si la respuesta es no tanto, eliminamos. Esto hemos hecho en el ICA y estábamos en el proceso de hacer exactamente lo mismo con el IFSI, pero eso no impide que las líneas tienen que ser jurídicamente correctas, técnicamente es bien hechitas, y es el problema con la línea de casi dos millones de dólares. del ministro mismo. Que no puede fluir a los actores. El tiempo lamentablemente no nos da para más, señor Van Dierendoc. Permítame hacerle la última pregunta. La renuncia irrevocable de usted y de cinco subdirectores del IFSI, ¿qué es lo que persigue? Pues se da en un momento cuando también la renuncia del ministro Velasco es inminente por su candidatura a la presidencia de la República. Primero, del último yo no sé, yo no sé si el ministro va a continuar como candidato, eso no sé, y no me interesa tampoco, no es mi problema. Pero lo que va a pasar, bueno, el ministro ha nombrado un nuevo director, un poco cínico honestamente, porque él ha sido el responsable del mal manejo de este fondo, que el ministro me acusa de no ejecutar. Entonces, ahora que el creador del malestar va a ser ahora el director, me parece muy irrónico. Pero le damos todo el éxito posible para que pueda ir adelante con el IFSI, pero efectivamente va a tener que nombrar nuevos directores, lo que no va a ser fácil, porque yo creo que los candidatos no se van a poner en línea. Pero vamos a ver, yo, perdóname, yo he hecho todo lo que pude con mi equipo, yo lo he llorado mucho que todos mis directores también querían salir conmigo, porque ellos dijeron, nosotros estamos aquí por ti, por confianza en ti, y nos sentimos muy engañados, entonces no queremos quedarnos aquí sin ti. Eso me ha dolido mucho. Aclárenos nada más, José Daniel Flores, que es quien ha sido nombrado para reemplazarle a usted. ¿Qué funciones cumplía anteriormente? Secretaria, subsecretario de Emprendimientos Culturales, que es el que le ha lanzado esta línea de fomento de la cual habla el señor Velasco. Bien, cualquier comentario final al tiempo de agradecerle mucho por habernos atendido. No, muchísimas gracias. Mucha suerte en cuenta, gracias. Muchas gracias, han escuchado al señor Jean Van Dierendon, quien fue encargado hasta el día martes del nuevo Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, uno también de los actores a quien le tocó operativizar esta fusión que se dio a nivel del Ministerio de Cultura, uniendo a dos institutos bajo la preocupación y la queja de muchos actores culturales. En todo caso, hay una situación bastante confusa sobre este tema, sobre las razones de fondo, pero las cosas están dadas. Ha sido nombrado un nuevo director para este instituto por parte de Juan Fernando Velasco y se trata de José Daniel Flores. Esperemos en otras ediciones informativas por poder profundizar sobre este tema. Entendemos que el señor Ministro Juan Fernando Velasco ha aceptado también una entrevista con este medio de comunicación que lo haremos en una próxima edición. En L. Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Egaustro es energía, genera confianza.